Tiro libre a favor de la selección de Nicaragua, le va a pegar a la pelota a Bonilla, viene al centro, atrás, puede rematar al arco, atención, nace el contragolpe de Uruguay, nace el contragolpe, no tiene Facundo Pelistri, va en velocidad, va de la punta derecha, va ahora el sector izquierdo, saca y va, va en velocidad, sigue Pelistri, el pase al medio, le queda Salazar, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! De contragolpe enorme, Facundo Pelistri, corrió una enormidad, llevó la pelota de terreno, Uruguayo pasó la media cancha, una enormidad, el pase al medio, cuando llegó a la zona caliente, habilitó a Rodrigo Salazar, que no titubeó, y con borde interno la mandó contra el palo, inatajable para Rodríguez, señoras y señores, rechazó jugar por España, dice presente con la camiseta uruguaya, el hijo del cabeza Salazar Rodrigo, Uruguay 2, Nicaragua 0. ¡Gol! 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 ¡Ernesto Ortiz, Ernesto! Bueno, el arquero también va a decir, vinieron de esta velocidad, le pegaron con una categoría bárbara, la cara interior del pie derecho, me la metieron contra el palo, ¡qué golazo me hicieron! Fue tremendo el gol, la salida de Pelistria, una velocidad extraordinaria, extraordinaria, y una jugada que culmina exitosamente a Rodrigo Salazar, para anotar el segundo gol, demoró, ¿no? Porque podía haber sido ya el penal, Uruguay 2 a 0, y ahora quedan 5 para llegar a la previsión que hizo Andrés Cuello. El vaticinio. Areso juega contra Andrés Cuello, no va a llegar. Bueno, Mario Rizzo, 2 a 0, Uruguay. Bien, como dijo Ernesto, una jugada de contragolpe a todo 3 de Facundo Pelistri, que no tiene minutos en Inglaterra, ¿no? ¿Correcto? No. Pero cuando se pone la celeste, lo deja a un nivel muy alto su fútbol. 2 a 0, gana Uruguay ante Nicaragua, Areso y el cabecita Salazar, los goles para Uruguay. Errón penal, Matías Areso se adelantó, una enormidad el arquero de Nicaragua. Alodida. Alodida, ¿se acuerda? Tiene razón. Sí, Alodida. Ahí va el equipo de la selección uruguaya. La tira la pelota Salazar, Rodríguez se ve en la pausa, saca bien la marca, toca al medio, va al pase para que la tenga en zona de ataque, Emiliano Martínez. Sigue Martínez, puede rematar, atención, busca la personal, cambió la pelota para que la tenga, el remate al arco, ¡gol! 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 ¡Uruguay! ¡El Riverense Brian Rodríguez! ¡La hizo toda Emiliano Martínez! ¡Habilitó dentro del área el mar y el abujo! ¡Paró la pelota con la pierna derecha, giró con la pierna zurda y habilitó a Brian Rodríguez! ¡Bien! ¡Que no titubeó y definió abajo contra el palo! ¡El Riverense Brian Rodríguez con la camiseta número 10 de Uruguay esta noche! ¡Briyan Rodríguez! ¡Uruguay 3! ¡Micaragua 0! ¡Micaragua 0! ¡Gol! 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 ¡Ernesto Ortiz! ¡Gol! 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 el fondo del arco recontra golazo de rodrigo salazar el cabecita papá te enseñó a rodrigo uruguay 4 nicaragua 0 que gola de ornesto ortiz sin duda calculo que pelistri es del paladar de bielsa porque lo han mantenido en el campo de juego a pesar de que le ha sido el gol ha sido muy importante y esta raíz de su remate que en el rebote rodrigo salazar en un mal rechazo de la defensa de nicaragua la garra de aire en este un bombazo impresionante cruzado para anotar el cuarto gran gol de uruguay que se ajusta mucho más a lo que fue el partido y todavía hay tiempo para que venga alguno más señoras y señores amigos y amigas de radio internacional mfm pasa a ganar uruguay 4 a 0 frente a nicaragua mario rizomario se vienen dos cambios en uruguay 20 y 24 ya vamos a estar repasando desde alemania llegan noticias y le dice el señor bielsa yo quiero formar parte del plantel de uruguay y y y y y